La pelota, se complica el chileno, el gol peruano, el gol Coca-Cola para nuestra selección. Perú le está ganando a Chile en Miami. Perú con gol de André Carrillo le gana a Chile 1-0. Ahí llegó la apertura del marcador, minuto 19 del segundo tiempo, forzó la acción André Carrillo. No la dejó salir cuando el chileno intentaba hacer una cortina y la pelota se va a ir al saque de fondo. Porfío Carrillo envió al centro y los jugueros centrales son grandotes pero torpes. Rocco batió su propia portería cuando intentaba rechazarla, mandó al fondo. Checho, mejor de lo que lo hacías tú. Eso es lo que buscábamos, necesitábamos el gol. Si no lo hacíamos nosotros, en este caso lo hacía.